No, no puede ser. Quisiera verte, quisiera verte un poco más. Perder el miedo de decirme cuánto te podría amar. Dejar a un lado mis emociones y no lo va. ¿Mejor? Uf, mucho mejor. Gracias. Bueno, me voy a trabajar al bar. ¿Seguro que no quieres que me quede contigo? No, no, ¿sabes qué? Me voy a dar un buen baño y me voy a meter en la cama. Me parece muy bien. Han sido días intensos, ¿no? Sí, sí, muy intensos, demasiado. Pero bueno, esperemos que a pesar de todo Soledad esté bastante bien dentro de todo. Dudo que alguien con 30 años de cárcel pueda estar bien. Sí, no, la verdad, no. Ay, no, qué terrible lo que acabo de decir. Vaya, vaya a darse una buchita. Ya. Oye, ¿no quieres que te prepare algo para esa garganta? Sería bueno. Después de bañarte. Dale. Yo voy. ¿Qué haces acá? Vine a decirle toda la verdad a Gonzalo. Conmigo no vas a jugar. ¿Quién es? Nadie ha equivocado. Hárgate de acá. Ya te dije lo que quería saber. No hárgate de acá. Quería destruirme, ¿no? Pero ¿sabes qué? Jamás voy a permitir que te salgas con la tuya. ¿Qué cosa quieres de mí, Jimena? Quiero que me ayudes. Yo creí que la había convencido. Pero me equivoqué. Bueno, yo voy a hablar con él. No, no, te deja blanca, tranquila. Yo hablo con él y de paso me lo llevo a la casa. No me voy a ir de aquí hasta que decías hacerme otro favorcito. Estás loca. Bueno, entonces voy a esperar a que venga Gonzalo. Vete de acá, Jimena. ¿Paloma, no viste mi bata? No, no, amor, no la he visto. Vete de una vez. ¿Tú de repente quieres ir a trabajar? ¿No prefieres quedarte aquí a comer algo? Sí, amor, claro. ¿Pedimos algo de comer, entonces? Lo que quieras. Lárgate. No. Ya, ya voy para allá. Lárgate de una vez, Jimena. No. Me parece que Gonzalo tiene que saber la clase de embustera que eres. ¿Comida china está bien? Sí, perfecto. Voy a hacer lo que quieras. Pero vete de una vez. Muy bien, así me gusta. Mañana a las 10 en tu bar. No me bañé, no encuentro la bata y tampoco las toallas esas azules. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Parece que hubiera visto un fantasma, no sé. Vamos. Te voy a ayudar a buscar la bata, ¿sí? Es tarde, James. ¿Vamos a la casa? No, no, no. Me voy a quedar aquí hasta que Peppa llegue. Peppa no va a llegar. Entonces me voy a quedar aquí para siempre. Vamos, James. Dale tiempo. Peppa te quiere y va a volver. Tiene que volver. Ella se ha llevado mi vida. Claro que va a volver. Pero ahora vamos, porque mañana será otro día. Vas a ver. Es la maldición de mi madre. Cuando ella llega, todo se arruina. Bueno, pero esta vez no va a pasar. Te lo prometo. Vamos. Lo escucho y no lo puedo creer. Debe ser horrible que te deje implantado así. Pobre Peppa. Pobre James. Bueno. Pobrecitos los dos en todo caso, ¿no? Sí. Bueno, bueno, cambiamos de tema. Me alegra mucho que te hayas arreglado con soledad. Ay, a mí también. Sí, sobre todo que el chato esté bien. No le digas chato. Él va a ser alto como... ¿Como quién? Como su abuelito, mi papá. Él es alto. Ajá. Sí, sí. Mira. ¿Qué? Tengo una sorpresa. ¿Qué cosa? Tan, 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 tan. ¿Te gustan? Eh, pero... ¿Pero qué? No, sí me gustan. ¿Entonces? Pero esto te debe haber costado un montón de plata. Mira, solo pienso casarme una sola vez. ¿Qué pasa? Es que... Hay una cosa que no te conté. ¿Y es? Hablé con Gonzalo y... Quiere hacer una prueba de ADN a nuestro hijo. ¿Y? Lo sé, siento que he cometido un error gravísimo y... No sé qué hacer. ¿De verdad no sabes qué hacer? Ya, no me mires a hacer. Sí sé que tengo que hablar con él. Y lo voy a hacer. Perdóname. ¿Por qué? Porque... Sí cometí un error desde el principio al no decírselo y... Ya no quiero más mentiras en mi vida. Ya no más. Me parece muy bien. ¿Y qué va a pasar con vosotros? Nada. ¿Qué tiene que pasar? ¿Nos vamos a casar? ¿O es que te casas conmigo para huir de Gonzalo? No, claro que no. ¿Dónde está la mujer que me quiere quitar a mi hijo, Jace? Tengo pruebas del asesinato de David. ¿Qué? Y también tengo pruebas que le incriminan en el asesinato del padre de Gonzalo. ¿Qué dijiste? Que Victoria contrató a un sicario para matar a tu padre. Mire, yo no voy a permitir que nadie se meta en mi relación, ¿ah? ¿Quieres guerra? Sí. Pues guerra vamos a tener.